Ya Rafael, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Ya? ¿Preparado? ¡Preparado! Ya, ok. Mira, escucha. ¿Qué cosa es que cuando se introduce es duro y grande? Y al sacarlo es suave, arrugado y chiquito. Muerto. ¿Qué es? Mi pene. ¿Cómo hacer tu pene? No es eso. Dime, es otra cosa. Tú piensas en eso nomás, ¿no? No es eso. Apúrate. ¿Qué es? El tallarín. ¿El tallarín entra parado? Sí, parado. ¿A dónde? A la olla. No, no es el tallarín. Lo siento. Por favor, me pido que me salgo. ¿Qué es? El plátano. ¿Y el plátano dónde entra? A mi púrguese, me lo como y se desaparece. No, pues. Mira, escucha, escucha, escucha. Cuando se introduce es duro y grande. Y al sacarlo es suave, arrugado y chiquito. ¿Qué es? ¿Qué es? Apúrate, ve. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Apura. ¿Qué es? Apura. Oye, habla. Largo, duro. Grande. Sale arrugado, chiquito. Es incoge. Suavecito. La pota. ¿Ya te rindes? ¿Te rindes? Apura. Ya son dos minutos. ¿Te rindes? No, no rindo. Ay, el chicle, pues, el chicle, malpensados.